Están aquí. ¿Dónde están? ¿Están en el suelo? ¿Son para ti o para mí? Estamos con ellos. ¿Quiénes son? No estamos contentos. No son mis cintas. Esas flores no son bonitas. Sus camisas no están limpias. De él. Los coches rojos están detrás de mí. Sus ojos, de ella, son azules. ¿Dónde están los niños? ¿Están en casa? ¿Están en la escuela? ¿Dónde están? No lo sé. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es tu problema? Aquellos son tus cuadernos. Estas lámparas son caras. Estas notas son buenas. Mis notas son buenas. Mis nociones son buenas. Pero mis noites son buenas. Sus orejas son grandes. Sus o indicate que soy tigues. De él. Sus ojos son altos. De ella. Her children are tall. Estos números son erróneos. These numbers are wrong. Tus respuestas son correctas. Your answers are right. ¿Quiénes son aquellas personas? Who are those people? ¿Son difíciles estos ejercicios? Are these exercises difficult? ¿Qué son estos? What are these? ¿Qué son? What are they? Somos de Estados Unidos. We're from the U.S. ¿De dónde sois? Where are you from? ¿De dónde son? Where are they from? ¿Estamos delante de ellos? Are we in front of them? Ellas están al lado de nosotros. Las ventanas están abiertas. Los días son largos ahora. Aquellas son las máquinas nuevas. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué son tus planes? ¿Son fáciles o difíciles? ¿Son fáciles o difíciles? ¿Dónde están nuestros nombres? ¿Dónde están nuestros nombres? Somos amigos. We're friends. Son buenos. They're good. Estos son caros. These are expensive. ¿Son caros aquellos también? Are those expensive too? Esas manzanas son malas. Those apples are bad. Nuestros coches no son pequeños. Our cars aren't small. Las respuestas están bien. The answers are correct. Estáis locos. You're crazy. The answer is easy. 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 ¡Gracias!